En el caso de que estamos a puertas de temporada de lluvias, veranos, siempre se afecta la Sierra Liberteña, nuestras carreteras, incluso se habla del desborde de Río Moche, no sabemos todavía si va a haber un niño, no se sabe, hay un silencio respecto a ese tema. Por ejemplo, el fin de semana conversé con la alcalde de Laredo y él mencionaba que puede haber desbordes y que más o menos el proyecto de limpieza de 4 millones. ¿La región cómo puede apoyar para fortalecer ese hospital? El año pasado nosotros contamos con el apoyo del Ministerio de Agricultura para hacer obras en la defensa ribereña de estos ríos precisamente. Este año vamos en la misma mecánica y hay un compromiso por parte del gobierno regional obviamente y por parte del Ministerio de trabajar de manera conjunta con las municipalidades para atender esta problemática si se suscitara. ¿Cuántos proyectos ya tienen previstos de limpieza o encauzamiento? Bueno, venimos ejecutando varios en varias provincias, por ejemplo en Azcope, tenemos un proyecto en Chepén y estos financiados por el gobierno regional. Ahora, iremos, son tres proyectos, uno tenemos en la sierra también en Sartimbamba, donde ha habido algunos problemas con el encauzamiento del río. Y bueno, vamos caminando porque como muchas de las funciones es una responsabilidad no exclusiva, sino compartida. Así es. En ese aspecto, lo del Aredo, en este caso del río Moche, ¿cómo podrían colaborar por Kiriwak? Bueno, ahí tiene que haberse una reunión. Acabamos de inaugurar el puente Kiriwak. Claro. Valga la ocasión para mencionarlo el día domingo. Y bueno, este es un trabajo conjunto que también tiene que ver con el aspecto técnico, ¿no? Gracias. 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 Gracias.